Promociones, posición de descanso, ¡vuelve! Las autoridades de seguridad de El Salvador desplegaron este lunes a más de 600 estudiantes de la Academia Nacional de Seguridad Pública para apoyar en tareas de seguridad en el plan de fin de año que implementa la Policía Nacional Civil a nivel nacional. Que ustedes se sumen en apoyo en este periodo tan importante como son las festividades de Navidad y fin de año. Uno de los periodos festivos más importantes para todos los salvadoreños. Pero que también conlleva ciertos riesgos para nuestros conciudadanos. En primer lugar, el incremento de las transacciones financieras, las compras de ocasión, el abuso que a veces lamentablemente muchos ciudadanos hacen del consumo de bebidas alcohólicas y las actividades propias de la época incrementan los factores de riesgo para los salvadoreños. Son 275 elementos de la promoción 119 que cumplirán su última fase de entrenamiento con esta operación de brindar seguridad a los salvadoreños en estas fiestas navideñas. De la promoción 120 son 379 futuros policías los que apoyarán en tareas administrativas, atención ciudadana y tránsito terrestre. El apoyo que dan es un apoyo de presencia, pero en realidad ellos están como estudiantes. Ellos no pueden, por ejemplo, por sí solos, un grupo de estudiantes salir y hacer una intervención. Tienen que estar con el instructor policial a la parva y ellos hacen una labor de complemento de su formación teórica. De los más de 600 elementos que se desplegaron a nivel nacional, 198 son mujeres y el resto hombres. La fase de práctica policial se realizará desde este lunes 10 de diciembre hasta el 18 de enero del próximo año. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de LaPrensiaGrafica.com.